En el corazón de la palabra, reflexiones de Padre José María SCTJM sobre las lecturas diarias de la Santa Misa. Jueves, Memoria de San Juan Newman, Obispo. Buenos días, querida familia. Hoy en el corazón de la palabra nos encontramos con Felipe y Nathanael. Felipe era de Bethsaida, el pueblo de Andrés y Pedro. Cuando Felipe se encuentra con Jesús, corre a contárselo a su mejor amigo, Nathanael. Felipe le dice a Nathanael, Hemos encontrado a aquel de quien Moisés escribió en la ley y también los profetas, Jesús, hijo de José de Nazaret. Cuando Jesús se encuentra con Nathanael, le dice, Antes de que Felipe te llamara, te vi debajo de la higuera. Felipe ha compartido con Nathanael el regalo más grande que tenía, su relación con Jesús. Y Jesús, citando al profeta Miqueas, le hace saber que ve su corazón, que lo conoce, y que incluso en los momentos más oscuros de su vida, Jesús siempre ha estado con él. De hecho, en la última cena, Jesús les dirá, Los llamo mis amigos, y no hay mayor amor que dar la vida por sus amigos. Hoy en Roma, acaban de celebrar la Santa Misa Funeral por el Papa Médito Benedicto XVI. En la homilía inaugural del Papa Benedicto en 2015, predicó, No hay nada más hermoso que ser sorprendido por el Evangelio, por el encuentro con Cristo. No hay nada más hermoso que conocerlo y hablar a los demás de nuestra amistad con él. Gracias, Benedicto. Gracias por tu luminoso testimonio de amistad de verdad con Cristo. Gracias porque, como Felipe y Nathanael, nos has ayudado a encontrarlo y amarlo. Gracias por hablarnos de tu amistad con el Señor. Escuchemos las palabras de Madre Dela. El tierno corazón de un cordero fue el nombre que le di al Papa Médito Benedicto XVI cuando tuve el don de saludarlo. Su humildad, la claridad y precesión de sus enseñanzas, la abnegación de su corazón, su amor oblativo a la iglesia y su fidelidad, inquebrantable a la verdad, hicieron de él un icono vivo del Cordero. Dócil, firme, humilde y manso, un Cordero sacrificado de muchas maneras. Debemos estar muy agradecidos a Dios por el don que ha sido para la iglesia y para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por el don del Papa Médito Benedicto XVI. Y gracias, Benedicto, por dar tu vida por nosotros. No hay mayor amor que ese. Y no hay algo más bello que testificar de la amistad con Cristo. Todo por el corazón de Jesús, a través del corazón de María. Gracias. 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 Gracias.